¡Buenos chavales! Estamos aquí en un nuevo episodio de ARK y bueno pues estamos en la nueva serie, segundo episodio de Villatuber 2 Villatuber, sí Y bueno, esta vez estamos Alex, Marta y yo y bueno pues os queríamos explicar una cosa porque hemos estado mirando ahí un par de horas para intentar solucionarlo Y lo que pasa es que en este servidor los dinosaurios escasean, ¿vale? O sea salen pero salen muy concentrados en determinadas zonas En montones Entonces es como digamos un modo ARK extremo, pero ¿qué pasa? Que bueno pues como que hay un poco menos de encontrarnos con dinosaurios y todo eso, tenemos que buscarlos más Entonces bueno, por una parte está bien porque es más difícil y por otra parte pues quizá nos cueste más grabar y todo eso Entonces bueno, pues estamos intentando solucionarlo multiplicando el spawn pero bueno no sabemos si lo vamos a poder multiplicar Quizá cuando metamos los mods, que martes o miércoles tenemos que meter mods, quizá se multipliquen y sea mucho mejor, ¿no? Pero no lo sabemos, entonces estoy pensando en si seguir en este servidor o poner un mapa de ARK de los normales O sea el mundo de ARK de siempre o seguir aquí, no sé, no sé qué hacer, ¿vale? Así que bueno primero que nos digáis por los comentarios en los vídeos si preferís que sigamos aquí o si preferís que lo cambiemos Me pongo a la misma casa que tenemos en el servidor normal de ARK y empezamos ahí sin problema Entonces bueno pues eso es lo que vosotros preferís, ¿vale? Que lo digáis por los comentarios Entonces lo primero que tenemos que hacer, nosotros vamos a seguir de mientras tranquilamente Y si tenemos que cambiar pues cambiamos poniendo lo que tenemos y ya está Bueno, ahora no es mucho así que todavía estamos a tiempo de cambiarnos Tenemos que hacernos chavales la flecha narcótica y todo eso, o sea, y para hacerlo lo primero que necesitamos es el mortero Entonces he estado mirando, no hemos hecho prácticamente nada, ¿vale? Sino que aprender enagramas de esto y ya está Tenemos que hacernos el mortero, el cual necesitamos 15 de height Y creo que no tenemos height, ¿no? No, estamos... Creo que tenemos 5 de height porque evidentemente no hay muchos dinosaurios Entonces vamos a tener que ir primero de aventura Vamos a buscar algunos cuantos dinosaurios para matar y pues conseguiremos height Y luego deberíamos pillar uno para farmear también después Sí, sí, alguno para farmear Si encontramos, mira, ahí hay un pterodáctilo de esto, ¿vamos? Vamos, sí, porque vamos, van a escasear que hay que aprovechar hasta la miguilla Lo que pasa es que a capturarlo no vamos a poder capturarlo, ¿eh? Quizás yo primero haría la flecha narcótica Mira, hay otro por aquí Hay que matar algo, hay que matar primero ¿Os venís por aquí? Mira, aquí hay otro Madre mía En verdad, pájaros hay bastante Mira, mira, un dodo No fastidies un dodo Por el pobre dodo, venga A la media hora ya empiezan a spawnear, ¿sabes? El bambán, el bambán No hay mucho, pero bueno, sí que... O sea, no es que no haya ninguno Sino que vas ahí andando y no... A ver, 9, nos falta uno, ¿sabes? Aquí no se tira nada No tenéis uno de height Así por casualidad No, 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 me buscaba antes y aquí... A ver Vamos a empezar por esta orilla, yo creo que avanzando A ver, yo por aquí no me quiero separar mucho Porque este mapa no me lo sé y seguro que me pierdo Vale, pues vamos por la orilla del río, para adelante ¿Dónde está ahí? Acá atrás tuyo Aquí estoy contigo Vale, vale Aquí hay voladores Voladores por lo menos es lo que más vamos a necesitar También con los voladores se nos va a facilitar mucho el trabajo Ya que, bueno, pues podemos ir sobrevolando el mapa Y encontrar dinosaurios más fácil Aquí hay otro dodo Y por ahí estoy viendo más dinosaurios también Así que bueno, vamos a tener Hay poquísimos, o sea En plan, modo extremo, o sea Bueno, en verdad es más real, ¿no? Digamos que es más real Porque el dinosaurio no van a estar todos peleándose ahí todo el tiempo Por todo sitio Pero, no sé Ese es eso, ¿no? En el medio mapa se que hay No le pegáis a eso, cabrones Lo he echado de nuestra isla Si no tengo para dormir Bueno, tengo el bambam para dormirlo Pero con el bambam no lo doy Espérate, no lo asustes Vale, aquí tenemos tilos Hostia, 112, tú Pero esperadme que no he visto ni un, ni, ni ¡Hala, hala! ¡Hala, me has pegado! ¡Y tú a mí! A ver si nos matamos entre los otros ¡Hala, hala, hala! ¿Cuál es el otro? Que me habéis quitado la mitad de vida, cabrones Muerto, muerto, muerto Me están rompiendo la rama Tranquilidad, tranquilidad Que ya está muerto Vale, vamos a matar a este dodo ¡Qué carroñeros! Y con esto ya vamos a hacer el... Un parasaurio El hide que necesitamos Un parasaurio Hostia, este... ¡No, no, no lo mate! ¡No lo mate! ¡No lo mate! Que sí, que es nivel 5 Que no, que ese... Pues para farmear, vale Todo muerto Vamos a darle con el bam-bam, tú Bam-bam, bam-bam Se va el agua, tú Este ya no responde No se habla del agua Asústalo desde ahí Si no, no nado más rápido que él, tú Yo le he hecho ¡Ay, ay! Que se me va el dodo Que me hunde Sí Hay que espizcarlo ¡Parasaurio! Ven aquí Mira, que se está como ahogando ¡Parasaurio no sale, eh! Nada, mejor así Que vaya para el otro rito Ven al es este que la lía Pero... Pero ya empezamos Ya empezamos, eh Es nivel 5 Pero tú crees que estamos ahora mismo Para vacilar con niveles Si no hay dinosaurios casi Bueno, vamos a continuar ya la vuelta Vamos a volver Porque ya hay para craftear esto De hecho lo voy a craftear ya No, porque necesito piedra Y ahí en casa tenemos piedra Si le damos creo que dos veces cada uno Que el bam-bam lo tumbamos, eh Bueno, vamos a dejarlo ahí Dejalo ahí Que se saldrá Mira si va hacia nuestra zona Si le damos con el bam-bam yo creo que lo matamos, eh No, no, no Mira, que vuelve, que vuelve para el agua Nada, que se está dando el baño Le vamos a dejarlo Dejalo, dejalo Vamos a hacer esto Si tenemos que hacer esto primero Además va a salir por aquí Por nuestra zona ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Cómo sale! Va, Iván, Iván ¿Por qué no se cansa o qué? Hay que esperar, hay que esperar, hay que esperar Iván, déjale, déjale Hay que esperar Por aquí Y aquí vamos a meter Ya tenemos que tener carne podrida y todo eso, ¿no? Y vaya O sea, mirad por aquí por los armarios que tienen que haber Yo Mira que hay carne podrida ¿Tenía carne? ¿Dónde? Ya no tengo Carne podrida ¿Tenía carne? Carne podrida, vaya Bueno, yo ya Este era mi armario Yo voy a hacerse narcóticos, ¿eh? Vosotros ya cuando me llaméis Eh, ¿cómo que vas a hacerse narcóticos? Estamos aquí metiendo dos carne y cosas, ¿eh? Como que yo metí el narco berri Y yo 45 de carne Cago en la leche Vale, necesitamos el parasaurio, ¿eh? Para... Yo ya tengo cinco Cinco narco, digo Pero ¿cómo que cinco? ¿Qué asco quedó todo? No, no, no Los que me he hecho yo ¡Hoy está tú, eh! ¡Hoy está! Todos los queda él Se va a hacer tú, pilo Vemos, si aquí... Bueno, coge dos tú, Marta Tú vas a fallar flechas como... Que estoy cogiendo más narco berri Espérate Pero yo he metido ahí 45 de carne, ¿eh? Algo, dejarme De carne ahí Iban, tú fallas más que una escopeta de feria, por favor ¿Qué voy a fallar yo? Si yo soy un probable, ¿eh? La escopeta de feria falla menos que tú He cogido por aquí más cosas A ver, vamos a coger un poco más de narcóticos Para que tengamos todos cinco Nueve No, hay cinco que va Nueve se están haciendo Bueno, no veo algo Bueno, si en verdad coge y te dan arco berri, ¿no? Claro No cuesta tanto Hay que buscar al parasaurio Que a saber dónde he acabado, ¿sabes? Ese es, ese es algo mío ahí, el espíritu Ese ya no está Sí ¿Qué se lo va a comer? Pues tiene que estar Pues nadie se lo va a comer, Marta Ahora mismo... ¿Estás un camino? Hay poca gente ¡Eh! Míralo, que cabrón Vámonos ¡Qué cabrón! A ver... Venga, va Voy a buscar al parasaurio, ¿eh? Vamos ¿Quién me ha quitado esa? ¡Eh! Hay un volador, un volador Tenemos la oportunidad de capturarlo Salí, salí Pero si yo todavía tengo cuatro, cabrones Salí, salí Que sobra con cuatro Eh, como le disparemos dos flechas Lo matamos ¿Dónde está? ¡Ha desaparecido, tío! Lo que creo que ha pasado ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! Pero Marta, para la cañera, anda ¡Ay! No te pares ahora ¡Se ha dormido, se ha dormido! Perfecto ¿En serio? Sí ¡Ah! ¡Hala, su volador! ¡Uf! Bueno, ya tenemos un volador, por lo menos A ver, para craftear una monta Buah, a qué chitini eso Y nivel 30 Eh, monta del... Nivel 35 Hostia, nivel 35 Todavía no tenemos nivel Bueno, no nos falta mucho, ¿eh? Para ese nivel Pero bueno, lo dejamos ahí tameándose Y vamos a por el parasaurio, ¿o qué? Voy a buscar parasaurio Vale Tengo ocho flechas narcóticas Yo seis Vale, yo tengo cinco La Marta, la que nos decía que no tenía Hombre, me he quedado aquí farmeando yo Que dice farmeando yo, pero sí 45 de carne Y 44 de... De narco berries Así que... Eh, compañeros Esos son cuatro narcóticos, compañeras No, no hay casi dinosaurios Nos sobran flechas Así que tranquilos Por eso Eh, lag Lag Sí ¿Dónde estáis? Va, va con muy lag Con mucho lag A ver ¿Dónde estáis? Yo me sufro aquí por la montaña Buscando... Tú pones Al dinosaurio Pero no lo veo ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está, tío? Por aquí no hay ni uno, eh? Ni un di... Estoy muerto Iván, las últimas palabras No, no, no Santísimo Dios, tío Yo les digo Le duermo y así nos hace daño Por caída Ah, mira Os veo ahí Estáis delante de mí Por aquí tiene que haber algún dinosaurio, tío Es que no jodas No hay nada, eh Te saltan un rato por aquí Y te tiran abajo Creo que habrá que ir más al centro del mapa, en verdad Estamos un poco lejitos A ver Ya que los respawns creemos que son los mismos que en el mapa normal, ¿no? Sí, pero... No sé No tengo ni idea, eh O sea, esto tiene que estar... Los respawns... No sé Es que no hay nada No hay nada Por aquí no hay nada De lo que yo esté viendo A lo mejor es que estamos muy altos, pero... No, hombre, creo que... A ver, bajamos por aquí Eso sí, metales Sin problema De pronto lo ves Metal sin problemas ¿Cómo? Que metal sin problemas Hostia, que me voy a dar otra vez Que metal sí que hay Por tu sitio A ver No veo nada, tío No, no, esto... Por aquí... Voy a mirar por aquí A ver si aquí, con suerte Nada, eh No sé que aquí nada estancado Hay peces Peces sí, pero... Voy a cazar algún pez Ya, por sobrevivir ¿Seguimos avanzando Por donde hemos ido antes o qué? Madre mía Lo he cazado a la caza antigua No hay nada No hay nada Pues la lanzas y se la lanzo, chaval De caza de peces Hay que irse Yo voy por la zona de antes, eh Yo también Pero no te voy a cazar a otro pez A ver, yo te estoy siguiendo, Iván Vale Yo estoy cazando peces Podrían dar algo, ¿no? Los peces, aparte de comida Pues sí Hay que quedar sin estamina ¿Hay estamina aquí? Yo también No, no, no hemos hecho ni comida ni nada Pero bueno Yo creo que... La de comida aguantamos Si pillamos, pillamos Con estilo A ver, por aquí... Con estilo Hay una tortuga ¿Dónde? Nivel 36 ¿Queréis capturarla? Una tortuga ¡Oh, un parasaurio, un parasaurio! Vale, vale Yo he matado a la tortuga Exacto ¿Lo ves? ¡Ah, que hay dilos en el agua! Hostia, vine a por mí No, estaba detrás de ti Pero no te veo ¿Qué dices? Te veo, te veo Me voy a quedar sin flecha Vale, le he dado, le he dado Tranquilo Le he dado, le he dado Yo también, le he dado Mierda, falla la flecha Dale, dale No tengo más flecha, eh Yo estoy aquí en una pelea crucial, eh Pero es que se va al agua Se va al agua, tío No te vayas al agua, por favor No le quiero disparar Mira, es que hay dentro del agua Hay dodos, tío ¡Hostia, que son megalodones! Dodos y dilos Mira, sí, un megalodón Se va a comer el parasaurio Ya verás tú Le he pegado dos flechas, eh Al parasaurio Y nada Va para allá, eh El parasaurio, vale A la casa Yo estoy con la tortuga ¿Pero está en zona de casa o cerca? ¿O por ahí? Cerca, zona de casa, sí Pues había dodos y dilos en el agua Yo no sé si el spawn está muy allá, eh Le he matado, le he matado a la tortuga ¿Cuántas flechas te quedan, Marta? Cinco ¡Hostia! Si es que... Yo no tengo Me falla una y le he pegado dos Pero no, 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 no No te acerques más de momento Chicos, tengo cien de hide Cien de hide Se va, tío No, no sale del agua No, no, lo tengo aquí Lo tengo aquí, lo tengo aquí Espérate, si tiene que salir No, así lo vamos a arrinconar Y se va a matar más de momento Que no se me da más para adentro Que yo aquí tengo aquí para tirarle flechas Madre mía Lo que hay que hacer para capturar Malditos parasaurios aquí ¿Dónde está, tío? Se ha hundido El tonto El tonto ¿Se va a hundir? Yo no le veo Ah, está ahí, está ahí, está ahí No, no, pero esperad Pero esto es la lática Callaos, callaos Que nos oye Callaos, que nos oye Callaos, que nos oye Vale Tengo flechas, tengo flechas ¿Te has dado? Ya ha caído, ¿no? Que dice... Se va al agua ¿Pero qué hace? No, no lo vemos ahí No lo vemos ahí Se va a ahogar No da tiempo A lo mejor no da tiempo No da tiempo a lo mejor, eh Uf, uf No sé yo, eh Lo veo chung Ah, bueno, se va tameando ¿Cuánto tiene esto? Bueno, lo... Hostia, cómo pierde Oxígeno, ¿no? Sí, pero hemos jugado a tiempo Sí, vale Estos tienen bastante oxígeno Como me... Mira lo que hay que hacer aquí No sé qué decirte, eh Allí hay megalodones, eh No os digo nada Yo os lo digo todo A lo mejor un megalodón También estaría bien Para avanzar por agua, ¿sabes? Le queda un bocado, un bocado Yo creo que en verdad puede estar A la T y sacarlo el agua A la T y sacarlo el agua Ah, lo saco yo, Marta Ya lo tenemos tameado ahí Perfecto Aquí tenemos el teranodón Madre mía, tameo extremo, eh Que no se puede montar todavía El parasaurio sí que podemos montarlo Vamos a hacerle una monta Tenéis side para montar Eh, sí, tengo algo de height Yo también Tengo nueve Tengo nueve de height Está bajando otro teranodón ¿Vamos a por él? Sí, tengo cuatro flechas ¿Dónde está? Yo no tengo flechas, eh ¿Dónde? 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 Le he disparado yo ¿Me seguís? Sí, pero yo voy mucho más lenta que tú, eh Vale, míralo Está en el suelo, está en el suelo Vale No te veas Vale, vale ¿Dónde? 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 ¡Corre, corre, corre! Corro como un pie ¿En la cabeza? Sí, en la cabeza Y una flecha en la cabeza Le he pegado en la cabeza Qué malísima, tío No, le he pegado en el ala Es que en la cabeza con... ¡Eh, eh, eh! Cuidado, cuidado, cuidado En la cabeza con un nivel tan bajo Nos lo cargamos Sí Por eso no le he dado No te creas Yo al otro no lo he matado, eh Cuidado en la cabeza No, porque es un arco Tiene poca vida No es una ballesta Un poco de daño Vale, vale Guay, ya tenemos dos teranodones Y un parasaucio En verdad Hemos dicho que no hay dinosaurios Pero algo, algo hay ¿Han responado unos cuantos, Iván? Sí A ver, la monta... A lo mejor simplemente tenemos que dejar que pase el tiempo, tío Iván spawneando Puede ser Aquí tenemos la nueva jaula esta que han sacado En la actualización Hacemos una La vamos a hacer para Lale Para mí Para Lerni, tío Lo podemos trolear Sí, sí, sí Este me ha dicho que lo troleo por los comentarios, tío A ver, vamos a hacer una Voy a coger madera, ¿vale? ¿Pero cuesta a Hyde o no? Porque no quiero cuesta a Hyde ¿Dónde está la monta del parasaurio? A todo esto A principio la segunda O sea, la segunda monta de todas Aquí, parasaurio Y megalodon sería la clave, tío Hacenla dentro de poco Hyde La silla tampoco podemos ni nada Hyde, ¿cuánto tienes tú? ¿Vale? Eh, 100 Vale, pues Joder Pásamela Ah, bueno ¿Estás haciendo la monta o qué estás haciendo? Estoy haciendo cajas de estas ¿Cómo que cajas? Cajas para cerrar a la gente Tropeame el Hyde ¿Vis? Eh, dropeo Hyde Dropeo Hyde Dropeo Hyde Por aquí 124 No te puedes quejar Como si es para hacer las montas, ¿sabes? Ya, ya, pero me refiero No te puedes quejar de la cantidad Vale Perfecto Subo un nivel de... La del parasaurio primero Ah, falta velocidad, tío Vale, la del parasaurio está hecha Lo que nos faltaría es subir un par de niveles Y poder hacer ya las de... Vale, perfecto Vale, pero monta meado Parasaurio con monta Tenemos Teranodon Tampoco vamos avanzando Pensaba yo que iba a ser feo a este episodio Bueno, hemos conseguido otro Kinosaurio Si va avanzando, encontramos Y más si vamos con voladores Uy, le has puesto hasta la skin, ¿no, Iván? Iván, espérate Sí, le he puesto la skin Ya que estoy y se la pongo Voy a coger aquí unas cuantas de estas Para hacer... Sí ¿Tu anex favorito, Iván? Vamos a ponerlo en... A tope ahí Recolectar Sí Bueno, evidentemente si tengo mucho espacio Prefiero... Uno de estos... Casi Te la estoy quitando yo, eh Estás pillándola, ¿no? Sí, sí, la estoy recortando Y la voy a poner por ahí ¿Qué nivel era para montar el Teranodon? ¿O qué nos hacía falta? 35 Sí, nivel 35 ¿Alguien tiene nivel 35? No, yo soy 31 Yo también No, tú eres 32 He subido de nivel Pero creo que el bicho, sí Subele daño para que coja más No, sube el bicho Ahí está ¿Le subo daño? ¿Con daño coge más? Sí, creo que sí ¿Guro? Eh, pruébalo No es teoría esa, eh Se me ha vaciado, tío Sí, sí, te ha vaciado Le he cogido a la narcopel Creo que eso no tiene nada que ver, eh Con coger No se puede ser Rompe la planta de un golpe, igualmente Pero ahora con los narcóticos Estos subimos a nivel Lo digo en serio Perfecto Iván, yo que tú me bajarías en dinosaurio Si quieres subir de nivel Vaya troleín Está ahí dentro de la jaula Mira Yo no lo veo Le hemos sacado a la tuve No, no veo su cuerpo ¿En qué jaula? ¿En esta? ¿En esta? ¿Lo ves? No Marta Está ahí abajo, mira Marta No, yo no lo veo Está bugueado o algo ¡Eh! Quita de ahí Que quiero cerrar la puerta Cierra, cierra Ahí estamos Ahí lo dejamos A ver, he traído un montón de narco berries He traído narcos Vamos, vamos los narcos Mira todas las que hay 48 tenemos para hacer Dame a mí porque yo no tengo ninguna Y hay 26 ahí Cogemos Perfecto Lo que tengo que coger es para hacer flechas normales Lo dejéis a mí unas pocas De hecho flechas normales me las habéis robado Mira, 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 mira Mira cada vez que se hace uno como vuela, eh Como vuela El narcótico Mira, mira El Alex no me deja coger ni uno A ver Yo voy a empezar a hacerme flechas y de todo Armarnos a la tope, chaval Vale, son por ahí Y ahora hace falta esto Dale, Marta Se coge más rápido No, cuando me dejes alguno Porque solo tengo dos flechas y un narcótico Y tú tendrás todo Cuando me dejes una, pues Ahí tienes una Pues espera que se hagan Hijo Surpresas Yo me estoy haciendo 8000 flechas, tío Pues nada ¿Vais a salir a cazar vosotros? Porque yo no tengo Vale, estoy al nivel 34 Me falta un nivel, eh Así que mira Os voy a hacer flechas para todo, ¿vale? Las flechas que sean al nivel Yo flechas Yo flechas tengo Tengo 50 y 43 Flechas tengo de sobra ¿43 narcóticas? No, no Normales Yo tengo Yo tengo poquita Bueno, voy a hacerme Y así supo de nivel, eh Y así las voy guardando Vamos, vamos, vamos Uy, la leche, tú Las que me estoy haciendo A ver, craftear, narcótica No dan casi nivel eso, eh Las flechas ¿Eh? Que no dan casi nivel Lo que te está dando nivel Bueno No te creas, eh Estoy subiendo aquí nivel Que flipa Entre unas cosas y otras El farmeo en general A ver, a ver Hostias Voy a guardar flechas Un techo da nivel, eh Un techo da nivel ¿Un techo? Hombre, ahí cuando hay que subir de nivel A ver, voy a dejar La flecha, no sé si dejarlas Porque soy un poco ladrón, eh Estoy atriado Es que vaya de estas No quiero para nada No, es que es que En Henwig te lo mezclo todo Tu inventario con el mío Entonces yo cogí la mitad de flechas ¿En Henwig? En cómo se pronuncia ¿Verdad? Ernie Ernie, porra Ernie Pero uno lo dice en hernie Casi que Yo también le digo hernie Y después está el Y después está el Ernie, no El no Enri El Enri El Enri ya es lo definitivo Vale, creo que ya ha subido de nivel, tío ¿Puedo craftear aquí la del Teranodon? Yo casi también Porque vamos Estoy aquí crafteando techos No sé qué nivel soy yo A ver 33 soy yo La del Teranodon Hostia 230 de hype Fever y Sting Y 40 y pico de Chitín Pues ya tenemos misión Para el próximo episodio El Chitín y eso No lo vas a poder conseguir todavía La tortuga Queratina Si vale la queratina Las tortugas caen por ahí Tengo queratina 28 A ver Pero claro Es que lo que no tenemos es hype ¿Tenéis hype vosotros? Yo tengo 100 y algo Yo tengo 9 Uy, nada Muy poco Tú no tienes, ¿no? ¿Vale? Yo hype ¿Qué dices? Si te lo dices todo Ya, por eso Eh, bueno Necesitamos Chitín, queratín Que tenemos por aquí algo Pero no tenemos tanto A ver Bueno Aquí no hay, tío Creo que en el último había ¿Cuántas narcóticas tenéis? ¿Cuántas flechas? Un poquito Un poquito de Chitín Flechas narcóticas Tengo 26 ahora mismo Vale 24 Pues coger lo que hay ya Yo he cogido 33 Tengo 33 Coger lo que queda Y ya está Más o menos parecido Que tacaño el imán Se lo ha llevado todo Así de golpe Mira, compañero Bueno, pues yo creo que vamos a dejar como misión Porque si no vamos a tardar ya mucho Y va a ser mucho lío Vamos ahí nosotros solos de caza Conseguiremos todo eso Conseguiremos la monta del Teranodon Supongo Ya la craftearemos en el episodio Así que bueno Vamos por la aventura, compañeros Espero que os haya molado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Adiós Adiós